Buenas, esto es Voces de Jota y yo soy Nuban Amparsumian. Es una película que a mí me gusta mucho, Calvary, en la cual el protagonista le dice en un momento a su hija hablamos mucho de los pecados y muy poco de las virtudes. A lo que la hija le pregunta, ¿y de qué virtudes tenemos que hablar más? Y el padre le responde, del perdón. Muchas veces no nos perdonamos ni a nosotros mismos. No perdonamos a la persona que nos ha fallado, a la que nos ha roto el corazón. No nos dejamos ni que nos perdone ni Dios, nunca mejor dicho. Porque no nos acercamos a él para pedirle el perdón y el abrazo que el hijo pródigo hace en la parábola en la Biblia de acercarse al padre y pedirle perdón. Pero es que la historia no se construye solo con los éxitos, los currículums perfectos y completos, unos estudios que están hechos en los mejores sitios, unas capacidades que serían invidiables. No, la historia en la realidad, la verdad, toda nuestra historia y la de las personas que nos han precedido se construye también a través de los fracasos, también a través de los errores y afortunadamente a través de ellos para aprender a partir de ellos. El ser capaz de perdonar es un don, es una capacidad que hay que pedir. Hay que pedirle a Dios y hay que ejercitarla poco a poco cada día. El ser capaz de perdonar y de ser perdonados. Pero primero tenemos que reconocer en humildad que no somos perfectos, que el único perfecto es Dios, que nos ha puesto aquí para algo, como ya hemos visto en otros vídeos. Pero que Dios nos ha puesto aquí para algo y ese para algo es para amar a los demás y desde el amor ser capaz de perdonar y de sentirse perdonado, ser capaz de tener el valor, la humildad, de acercarse a Dios y a los demás y decir, perdón por lo que he hecho, no me gustaría que esto hubiera pasado, ha pasado, te pido perdón. No lo olvides, porque esto también forma parte de mi historia. Pero sigamos construyendo historia, sigamos construyendo una historia de amor, de relación, una historia que de verdad pueda cambiar el mundo para el bien de Dios y para el bien de cada alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!